No me sientas por favor, no sabes lo que soy No me guías más al lado, no ya sabías que no voy Me hacía que repetí, siempre con la misma forma No sabía qué hacer, pero mi mente con la soledad No me digas que no, que tus mentiras no me interes Nena, ya me cañas, por eso sí, 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 bueno a mí Me rindo con ganas, yo quiero para mí Nos, 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 nos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.